Yo lo que le digo a la gente que va a estar muy bueno es donde vos vas a ir, vas a entrar al gimnasio y tenés que agarrarte ya un lugar porque yo creo que va a ir mucha gente porque hace rato creo que no se ve una velada de lo que es King Boxing. Hemos tenido muchos amateur, muchas, sí, más que nada eventos amateur, pero esto es una velada, o sea, donde tenemos 12 peleas, que vos decís que son 6 peleas copadas, semi-pro de buen nivel que se van a sacar chispa y bueno, ni hablar de las profesionales donde tenemos competidores que vienen muy bien en ascenso en lo que es pro y que van a dar show y nada, creo que van a dejar la vida ahí arriba para terminar el año también porque creo que todos los muchachos ya están cerrando el año y van a dejar todo, como nosotros también, ¿no? A Hernán lo veo muy afilado, sé que esa pelea estelar va a ser la más esperada de la noche porque Hernán se lo ve muy entrenado y nada, en mi caso también, yo voy a la de semi-fondo y nos tocan buenos rivales, no va a ser cualquier papelón, sino que nos tocan buenos rivales y que ellos van a querer venir a ganar y nosotros, obvio, que en casa nos tenemos que plantar y tenemos que dejar todo y bien representada la ciudad, ¿no? Va a haber buffet, o sea, donde la gente va a poder ir a comer y estar ahí disfrutando de lo que van a ser las veladas, las peleas de la noche y nada, el evento se hace en la escuela en el Zoom de las 7 y 10, como ya le digo, a partir de las 8, 8 y media ya abrimos las puertas, a las 9 puntual quiere arrancar la primera pelea porque son 12 y la quiere terminar antes de las 12 en la noche, o sea, que la gente ya después de las 12 ya se vaya tranquilo a casa y no sea muy tarde, ¿no? Así que nada, esperarlo a toda la gente como lo viene haciendo cada vez que se hace un evento, que acompaña y que puedan disfrutar de lo que va a ser una velada. ¿Viernes, pesaje? Viernes, pesaje a las 6 de la tarde acá en la Fortaleza donde se van a presentar todos los muchachos, donde se hace el careo también cada uno con su contrincante y sábado en la escuela 7 y 10, lo esperamos todos.